Estadito con su hilo dental, le van a hacer sus masajitos ¡Estamos con los Villacortas! ¡Un aplauso para los Villacortas! Maestro, ¿qué tal? Maestro, son bien contentos, estamos hoy día en el estribo Así que todo Trujillo al estribo Estamos mañana en la Teletón En la Teletón, así que Todo el mundo al Guadalino, 20 horas de entrada A colaborar, por favor Estamos en el aniversario de Pueblos Blancos Estamos el domingo en el Festival de Guayay Y el martes en Pisco Quiero enviar un saludo a mi hija que tiene cumpleaños Alondo de Villacortas, te amo mucho Quiero un besote para la hija que está de cumpleaños Entonces, ¿qué van a cantar ahora? Bueno, es lo que está de moda y gracias a Dios Gracias al público, el mix de Ortañita ¡Eso! Adelante, toca los Villacortas, ¡Hola a todos! ¡La música de los Villacortas! ¡Hola a todos! Vamos señora, levántese O baila ahí en la cocina Cocinando y bailando Con Hola a todos Y con la música de los Villacortas La mejor opción del show de la mañana se llama ¡Hola a todos! Ven amor, conmigo, ven a amar Debe ser ahora, no te puedo ni esperar Te daré un mundo de pasión Te dirás un mar de posiciones Ven amor, olvidar tu dolor No te hablaré siempre y amarguemos hasta el sol Te daré una canción Y tú me entregarás tu corazón ¡Aprovecha! ¡Paproche! Ven, ven, te llega, mambole, mambo, mambole, mambole Habla despacito, mambole, mambo, mambole, mambole ¡Ey! 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 ¡Buenísimo! ¡Buenísima la música de los DJ Gorda! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Y viven en este lugar y por la tarde Cuando el rojo es una coqueta, coqueta, coqueta Ahora pues, ¡ah! ¡Paga todas! Gigi le ha pagado al cubi, le ha pagado ¡Uy, lo chancó! No, ya venimos con mucho más aquí, no le tos, no te muevas Vamos a curar ahí al novio